Bien, viajero qué chévere estar acá en una nueva aventura, hemos venido a conocer este pueblito que es el pueblito de San Nicolás, este queda solamente a 40 minutos de la plaza central de Jaén de verdad que es impresionante y venir acá hemos venido, mira con nuestro carro que recorremos todo el Perú hemos venido y hoy vamos a conocer este pueblo, cómo llegar a este pueblo con el santo más histórico de Jaén su santo se llama San Leandro, San Leandro se llama su santo y de verdad que tiene una historia impresionante porque se cree que es un santo histórico, imagínate desde 1532 en toda la región de Cajamarca el santo de la zona norte que es Jaén es San Leandro y tiene su historia, vamos a ir a conocerlo por eso yo he venido a este pueblito, he venido a este pueblito porque me llamó la atención de conocer ese santo histórico que ya data los primeros católicos cristianos que vinieron, trajeron un santo casi tiene inclusive es más antiguo que el señor de Guamantanga, traído me imagino que de España o también puede haber sido traído de Ecuador de la escuela quiteña corazón palpitante así que viajero vamos a conocer a este santo histórico impresionante que merece 5 likes de aquí nos vamos a ir a la iglesita y a ver te voy contando algo, cómo llegar a este pueblo de San Nicolás plaza central de Jaén, vienes cerca por la carretera que se llama Fernando Belagón de Terry y de ahí un lugar que se llama Mochenta, Mochenta creo que, y de ahí tomas el vehículo hacia arriba es muy bonito, muy impresionante, miren me voy a dar una vuelta wow, es impresionante este pueblito, que lo más importante de este pueblito es que te siembra café cacao, ganado, de verdad que eso, eso me parece fantástico vamos a ir conociendo a la iglesia, nos vamos para allá y nos vamos a ver al santo histórico San Leandro, nos vamos para allá no mides la película, vívela, visita Perú he venido un día domingo, mire, he venido un día domingo y mira la gente como se divierte acá, un pueblo rural de la zona norte de Jaén es un cacerío, es un pueblo urbano como muchos pueblos del Perú profundo que de verdad que llama mucho la atención de ver la gente así pero que de lunes a viernes están en la faena del café y los domingos ya hacen su deporte acá, mire, todos felices y contentos ya hoy vamos a ir a la iglesia en unos instantes ya ese es su colegio, su casa comunal, es esto ¿no? que salga y si quiera yo salgando hola chicos, hola así que así como esto vamos, ahorita si nos vamos ya para allá al santo vamos a hacer que nos muestran y nos cuenten algo de este santo pintoresco de acá de San Nicolás pues proseguimos, nos estamos viendo para allá hacia la parroquia wow, llegamos a la misma, a la misma parroquia del santo más antiguo de Jaén que tiene casi la misma antigüedad del señor de Huamantana wow, que impresionante, de verdad me llena ya llegué viajeros, viajeros, ya llegué a conocer al santo más antiguo que tiene Jaén más antiguo que tiene casi la misma antigüedad del señor de Huamantanga y de muchos santos y que se ubica acá ese es un misterio, pero acá se encuentra en este pueblo que se llama San Nicolás vamos a ir a la parte interna de esta capilla es una capilla tan bonita, una típica capilla del Perú profundo y esta de acá wow voy a mostrarte, ya estoy acá voy a mostrarte al santo San Leandro San Leandro impresionante historia que la va a contar una persona que ya conoce algo más que esto voy a ir ahí y tú lo vas a conocer imagínate un santo tan antiguo quizás más antiguo que todos de la zona norte del Perú pero que está acá el misterio es cómo está en este pueblito de San Nicolás siendo un pueblito tan humilde, tan lejano y cómo resulta el santo acá es un misterio, por eso hemos venido acá haciendo en busca del santo más antiguo que parecemos ya History o National Geographic pero estamos acá voy a verlo y regreso para que nos cuente la historia tan impresionante wow este es el santo más antiguo del norte del Perú este es el San Nicolás nos donaron por San Nicolás debería haber San Nicolás y estar acá sí, pero ellos cuando donaron el cardenal por San Nicolás le pusieron el nombre a San Nicolás y después luego el padre Humberto lo estaba investigando a su historia y no sé si es San Nicolás seguimos recorriendo los lugares más profundos de la patria y estamos en la región de Cajamarca zona norte del Perú si todavía no te suscribes a la página de Perú para viajeros suscríbete ya somos miles en la página y también al canal de YouTube como Clay Alcor suscríbete y hoy te vamos a contar el santo más antiguo que tiene la zona norte del Perú que de verdad que la historia la va a contar aquel señor y que nos vamos a llevar una inmensa emoción de haber estado acá y contarles, llevarles este misterio dígame, cuéntame algo de la historia sí, bueno, pero ya al recurso de los años ya está en el año 1985 que está escrito ahí que se construyó esta capilla y luego ya el padre Paco que estaba de párroco en Jaén ya hace muchos años también que él estaba de párroco y luego se ordenó de obispo lo mandaron por otros lugares entonces este padre o este Simón Piorno que le llamaban el padre Paco vino veces y veces aquí a a impulsar para que se haga esta capilla y dijo, si hacen la capilla yo les voy a conseguir la imagen pero no sé si a qué imagen va a ser hicimos la capilla y ya luego lo terminamos y luego ya lo invitamos al padre vino el padre a ver a ver cómo está hecho ya estaba contento conforme él nos ha dado el modelo ya entonces digo ahora vamos a venir dijo traiendo la imagen qué imagen quieren usted verá padre le digo nosotros no podemos decidir en lo que es de la iglesia ya dijo ahí tenemos una imagen dijo que es precioso se llama no lo conocemos bien dijo es San Nicolás y luego para la bendición de la capilla lo trajo la imagen con el obispo que era era Augusto Vargas Alzamora estaba de obispo Paco y eran más sacerdotes nos entregaron la imagen aquí lo recibió el pueblo lo recibió también otros caseríos que estaban a la cercanía hicimos una gran reunión una gran fiesta al recibimiento de esta imagen pero nosotros lo teníamos por San Nicolás y cuando vino el padre Humberto dijo San Nicolás de San Leandro un santo muy antiguo que estaba en Jaén de Barcamoro dice la antigua imagen que ha venido de España de cuando ya hubo un desastre en ese pueblo en Jaén viejo de Barcamoro lo pasan a San Ignacio de San Ignacio lo pasan a Jaén cuando ya hubo Guamantanga lo habían hecho tres del Ecuador y a este santo estaba reservado y aguardado ya lo tenían en su reserva y entonces el padre Paco dijo ahí tenemos varios santos dijo lo voy a traer uno y lo trae y dijo este es San Nicolás y lo conservan y hasta ahora lo tenemos acá pero lo tenemos por San Nicolás pero dicen que es San Leandro bueno de todas maneras el milagro es igual la fe de la comunidad está puesta en la imagen de nuestro patrón y ya lo impresionante mira viajeros después que nos cuenta ¿cuál es su nombre de usted? Julio Pérez don Julio Pérez un catequista de verdad como muchos catequistas en toda Latinoamérica y el mundo que esta historia es impresionante quiere decir que si si el señor de Guamantanga ya tiene más de 100 años más de 100 años y ya el santo San Leandro ya estaba guardado la pregunta es ¿cuántos años tenía este santo? puede tener 150 puede ser de España por la característica del santo que yo lo he visto parece que fuera un santo traído de España de España porque no porque la única escuela según la historia que es que deriva el señor de Guamantanga es la escuela quiteña que se llamaba corazón palpitante así como la cusqueña que en el Cusco hacía sus santos en Quito había una y que del señor de Guamantanga solamente hay dos santos el que está en Jaén y otro que está en Ecuador que son dos entonces que derivan de la escuela quiteña pero por las características de San Leandro debe tener más o menos 150 años y que obviamente es extraído de los primeros evangelizadores a esta zona después de Diego Palomino que viene en 1533 34 35 36 a conquistar estas tierras una historia tan impresionante de verdad no pensaba imagínese y es más también se cree que San Leandro lo trajo Diego Palomino es decir en 1536 los primeros que vinieron sacerdotes en la ruta en la ruta era Diego Palomino y Diego Palomino de verdad que si vino con ese santo quiere decir que tiene más de cerca de 500 años cerca de 500 años de verdad que si hubo una confusión un error hay que decir que este santo más antiguo de Jaén de la zona del nororiente incluyendo todas esta región del norte es este santo pero llegó acá de una manera media media rara por un por un como hicieron por un regalo y terminó siendo el santo más antiguo traído por Diego Palomino en plena conquista en en la colonización de acá del nororiente peruano impresionante vamos a seguir conociendo de verdad que me llena de satisfacción y merece viajero merece 5 likes vale 5 likes a este video tan impresionante y vamos a seguir conociendo este lugar de San Nicolás así que hay más aventuras más cositas que conocer nos damos la vuelta la típica vuelta de 360 grados y de verdad que esto sí es impresionante y un dato súper importante también acá para seguir contando imagínate a este pueblo de San Nicolás vino a donar el santo este santo confuso que tiene cerca que lo trajo Diego Palomino vino al Zamor el cardenal de Lima te imaginas este pueblito tan humilde de verdad que hay que ponerle mucho a los historiadores religiosos para que de verdad que conozcan esta historia y que vengan a conocer nuevamente como llegar acá a conocer el santo más antiguo del norte del Perú más antiguo que todos los santos es viene de Jaén 80 que digo Balsahuaico Balsahuaico vienes a Jaén Balsahuaico y tomas la ruta hacia arriba hay una dirección todos conocen hasta que no llegues al pueblito ahí queda ya el pueblito de San Nicolás así que imagínate al Zamor estar acá eso de verdad que llena de verdad una aventura histórica de poder conocer así que viajero vamos a seguir conociendo algo de por ahí y unas tomas de este pueblito tan bonito de San Nicolás nos donaron por San Nicolás debería haber de San Nicolás debería estar acá sí pero ellos cuando nos donaron por San Nicolás le pusieron el nombre de San Nicolás después de volver el padre Humberto lo estaba investigando sacar su historia y no sé si es San Nicolás también así que viajero me siento emocionado muy feliz muy contento de haber venido y descubrir un santo que tiene ya 500 años mira pucha es impresionante su fiesta patronal es el 7 de agosto en honor a San Leandro y de verdad que la historia es que lo trajo acá Diego Palomino vino Vargas Alzamor acá y le regaló a ellos y está acá y de verdad este pueblo tan bonito tan impresionante cafetalero ganadero y con gente muy amistosa vamos a rendir un fuerte aplauso para que este video y este pueblito sea conocido así que gente aquí con todos un aplauso tan bonito tan impresionante para estar acá en este pueblito que es de hermoso del Perú